Venga, mi muñeca, eso dice, cotejo para doble muestra de ADN positivo, la muestra dijo, sí, somos compatibles, mi amor, usted es una jaramillo, mi muñeca. Yo le pedí que la trajera, la quería ver de cerca. Linda, pero bruta. Catalina, ¿aceptas a Hernán Darío como tu esposo? Sí, padre, acepto. Vaya pues, mi amor. Mi amor, ayuda, ayuda. Que le vaya muy bien en su viaje, ¿oyó? ¿Qué hubo, demonia, con Mariana? ¿Qué quieres? Ve a Dayana, le tengo una propuesta que sé que le va a encantar. Ah, sí, si me va a encantar, ¿por qué no hablas de una vez? Nunca ha existido un cartel de solo mujeres. Hagámoslo. ¿Lista? Sí, doctor. Respira profundo, Jessica. ¿Cómo que ir por Laura, Jota? Usted está loco, ¿qué le pasa? Si Paulita fue capaz de encontrarla, yo también lo voy a hacer. ¡Despejen! Cuidado, por favor, cuídame. Cuidado, por favor, cuídame. ¿Su corazón le está latiendo? ¿Qué puede ser? Mi amor, volviste. Te amo, mi amor. Pues podríamos estar hablando de un desbalance en su alimentación o podría ser un embarazo. Necesito que venga a verme. ¿Cómo, para qué? Yo sé perfectamente que a usted le gusta Catalina. Yo tengo las pruebas para acabar con Santiago. Yo lo saco del camino, usted se queda con Catalina y yo recupero a mi marido. ¿De dónde están viviendo? ¿Ah? En la casa del papá de mi hija. ¿Estás viviendo con el Titi? Sí. ¿Cómo te parece? Te llamo para darte una información importante. ¿Qué información? Acabo de ver a tu mujercita entrar con el escolta a un motel. No, no se puede. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, no, casi. Tienes al piso. Jurillo, póngase. ¡Ya, ya, ya! ¡Rauna! ¡Lléveme, lléveme! ¡O primero tiene que pasar por encima de mi cadáver! Hernán Darío, un muchacho. Don Marcial. Ven conmigo. Tú no te mereces volver a ese infierno. Ven conmigo, mi amor. Y hay muchísima más evidencia que implica a su esposo, no solamente teniendo una relación sentimental con su escolta, el agente Tony Campana, sino algo muchísimo más grave. Le estamos hablando de asesinato. ¿Qué? No me hagan, no me hagan daño. No, no me hagan. Amor, mira, yo te puedo explicar. Por favor. Cuando llegué, él estaba así. Él tenía un cuchillo en la pierna, yo lo saqué, le hice un torniquete y llegó la policía, mi amor. Yo me maté a Tony, yo lo quería salvar. Supongamos, porque no te creo. Suponga. No solamente ayuda. No, hay más. A mí no me gusta verla así. Yo quisiera tener la respuesta, pero no la tengo. Pero Catalina, por favor, yo necesito que usted esté fuerte. Esto es muy duro, pero por favor, necesito que esté fuerte, mujer. No. 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 Gracias por ver el video.